La ley de protección animal La ley de protección animal No me trago animal No me trago animal Esta marcha marca un antes y un después en la protección de animales en Cuba Y la considero como un hecho histórico La ley de protección animal La ley de protección animal